Buenas tardes estudiantes de octavo básico, en esta oportunidad vamos a continuar con el contenido sobre el género épico. Quiero en este vídeo volver a repasar la epopeya, que es un tema bastante importante donde existe bastante literatura sobre esto, para que quede claro y no tengamos problemas posteriores en algunas lecturas que leamos a posterior. Entonces diremos que el objetivo de la epopeya, en este caso objetivo del vídeo y de la clase, es comprender la epopeya y sus características para poder reflexionar sobre las diferentes dimensiones humanas. Comenzaremos con una pregunta, y la pregunta es ¿qué es una epopeya? Dice que la epopeya es un subgénero épico escrito la mayor parte en versos largo, hexámetro o prosa. Su origen viene de la antigua Grecia, puntualmente de la literatura épica. Los registros más antiguos se ubican en Mesopotamia, en los años 2200 a.C., con la epopeya titulada Gilgamesh. Se define como un poema tipo narración, en donde se cuentan sucesos notables y heroicos, vividos por personajes nobles o extraordinarios. Estas hazañas debían ser del interés de un pueblo entero o una nación. Fueron la primera manifestación narrativa en que el autor busca el aspecto artístico y estético del texto. Los autores reconocían la importancia de su obra y deseaban hacer algo bello que llegara a un público mayor. Sus temas recurrentes suelen ser guerras o batallas relevantes. Sus protagonistas serán guerreros famosos, dioses o personajes de importancia para una comunidad. Tienen un objetivo nacionalista, ya que los sellos que narra conforman la identidad de su pueblo. Al principio se invoca a las musas para que den la inspiración divina al poeta en la creación de su obra. Esta está narrada en mediares. Sus protagonistas tienen características que los hacen un modelo a seguir, ya que las cualidades que poseen son valoradas en su comunidad. Son hombres fuertes, valientes y con una moralidad ideal para su pueblo o nación. Es común que también se incluyan personajes divinos o mitológicos, que intervienen en la historia y afectan el desarrollo de los hechos. Los dioses habitan en la tierra y en el cielo. Exaltan las características deseables de una persona. En resumen, diremos que la estructura de la epopeya es la siguiente. Tiene un narrador omnisciente o testigo. El título anuncia el acontecimiento principal. La invocación, el autor se encomienda a una musa o a una divinidad para contar la historia. El clímax, en la parte central de la historia, explica los motivos y las causas de la aventura. El desenlace, cómo se resuelve el conflicto. La conclusión, el autor suele cerrar su relato con una reflexión o un mensaje propio. La estructura en cantos o rapsodias. Cada canto tiene un inicio y un fin delimitado. Naran una etapa de hazaña que culmina con el retiro de los personajes a una vida tranquila y pacífica. Los ejemplos más famosos provienen de Grecia, con las obras de Homero, en la obra de Homero, la Iliada y la Odisea. En Roma, Virgilio escribiría una epopeya similar llamada la Enaida. Otro ejemplo famoso de epopeyas incluyen el cantar del Miosid en España, el cantar de los Nibelungos en Germánica, diríamos que esta parte es Alemania, el cantar de Roldán en Francia. Espero haya quedado más completo este resumen de la epopeya, que tengan más claridad acerca de la estructura de esta, de los personajes que participan en este texto. Y como ustedes pueden ver, lo que hemos visto en clase es bastante fantástico, ya que tiene mucha fantasía, donde hay dioses, hay seres mitológicos, hay bastantes personajes que son atractivos para hacer lectura. Espero que con esto también ustedes se motiven a leer algún libro de los que están ahí como ejemplo, que son bastante interesantes. También de estos textos se han hecho muchas películas, ya. Y bueno, como siempre, desearles que estén muy bien, que se cuiden. Y bueno, en este caso que estamos tan complicados con la pandemia, espero que esté cada uno muy bien con su familia y se cuidan mucho.